Por la fe En este suelo hice un pacto Yo con Dios O tal vez fue con el diablo No lo sé Solo recuerdo el mandato De esto De no callarlo que tanto se cayó Después Parece no importarle A quien Parece no sentir Tal vez Porque guardando el pan Se cree Dueño del buen vivir Pobre de él El orejero Sin payo Del patrón De quien decreta o palazo Manda Sean rey Por mantener a resguardo El botín De los que matan con hambre A la nación Donde yo Soñando esto Y morir Como quien Soñando hasta crecer Donde yo Tengo que haber Donde yo Soñando esto Porque De lo que Después, parece no importarle a quién Parece no sentir, tal vez Prefiere olvidar, porque De su propio existir De su propio existir